El otro día, previo al estreno de Avengers Endgame, tenía en mi cabeza muchas ideas sin forma definida, por lo que decidí comentarlo con mi amigo Frío10.000 y con mi amigo Gabriel, que por cierto, vayan a su Instagram y apoyen su arte, ya que, si no fuera por él, este tipo de videos no volverían a ocurrir. Para realizar dicha comparación, no solo nos fijamos en la apariencia física y la habilidad, sino también me fijé en el sentido que poseía el alien en su origen y comparación con su contraparte vengadora. Aquí, no decidimos salir al alien y ya, sino que, como ya lo mencioné, con la ayuda de mi amigo Gabriel, adaptamos las características físicas con el alien escogido. Y por si no queda totalmente claro de qué va a tratar este video, tratará sobre Marvel por Ben 10, es decir, los personajes del UCM, Universo Cinematográfico de Marvel, se verán reflejados en alienígenas de Ben 10. En primer lugar, si hablamos de Marvel, uno de los principales precursores de todo el UCM, Universo Cinematográfico de Marvel, vendría siendo Tony Stark, o mejor dicho, Iron Man. Su origen cinematográfico se inicia el año 2008. Y, por otra parte, conocemos a Ben Tennyson, quien con solo 10 años de edad, en unas vacaciones de verano junto a su abuelo Max y su prima Gwen, quien, en un campamento, descubre la caída de un meteorito, va a investigar y dando así un origen al mundo de Ben 10, o más bien su serie, su saga y todo lo que vendría siendo de Ben 10. De seguro dirás, pero eso no me emociona lo suficiente, es por eso que comenzaremos con las comparativas. Consideré que Fuego cumplía todos los puntos necesarios en esta adaptación. Como ya mencioné, Iron Man fue quien por primera vez no se introdujo en el posible Universo Cinematográfico de Marvel, y así, mientras que Ben se transformó por primera vez en Fuego como ya lo mencioné. La apariencia física no lo sería todo, porque viéndolo desde lejos no tiene muchas similitudes. A continuación, pueden ver el diseño adaptado de Fuego, con un diseño prácticamente igual a la armadura de Iron Man, la que pudimos ver en Infinity War. Todo esto, por las armas que posee en su cuerpo, tales como las aletas que tiene en su espalda y la arma de su mano, la que fácilmente podría generar choques eléctricos potenciados con el fuego. Por otro lado, tenemos al famoso Steve Rogers, que vivía bajo el mando de Capitán América, quien gracias al suelo de supersoldado, desarrolló superfuerza y capacidades inhumanas. Y por otro lado, tenemos a Diamante, un alienígena muy frecuentuado por Ben, el en que, en similitud a Cap, posee habilidades, tales como la resistencia y el poder crear formas con su control de diamantes. He ahí la similitud. Capitán América tiene un escudo de Vibranium, mientras que Diamante tiene la resistencia de la Taidenita, bueno, porque está compuesto de Taidenita, estando completamente equilibrados. Por otra parte, este también posee toda la seriedad necesaria para ser considerado un Capitán América, y consigo forma parte de la Trinidad de Ben 10, o como podrían ser considerados los tres aliens principales, Diamante, Fuego y... Bueno, ya pueden suponer cuál será el siguiente. Como en semejanza con la Trinidad del Universo Cinematográfico de Marvel, Capitán América, Iron Man y... Así es, Thor. Aunque su contextura física en Endgame haya sido afectada totalmente, perdiendo su figura, tratamos de considerar a la mejor versión de dicho personaje, aportándole la armadura de Infinity War y el tan famoso Stormbreaker. Consideramos a cuatro brazos, como el mejor alienígena para poder escogerlo para ser el dios del trueno. Luego de darle un par de vueltas, pensamos que era el mejor candidato. Los Tetramand, al igual que los Asgardianos, son guerreros fuertes que se valen de usar armas. En el caso de los Tetramand, estos usan armas en sus cuatro brazos. Esto se puede ver en los cortos de mundos alienígenas del Reboot. Asimismo, su complexión fuerte y ancha se apoya tanto en la especie de cuatro brazos como en Thor. A su vez, cuatro brazos se ha ganado el derecho a ser digno, al ser de alguien que siempre ha sido usado por Ben y usado para el bien. En lo personal, me gustaron demasiado estas adaptaciones. Podrán encontrar el link de mi amigo en la descripción, al igual que el canal de Frío 10.000. Ya que sin ellos, esto no sería así. Si veo que apoyan esto, haría más videos de tríos. Es decir, colocar tres aliens, superhéroes, para así tener una sección dedicada del canal a Ben 10 por el universo cinematográfico de Marvel. Recuerden suscribirse si no lo están, dejar su buen like y dejar un comentario, porque de verdad amo leerlos. Así que puedes decirme en los comentarios cuál fue tu superalien favorito. Y cuáles serían tus propias versiones de Iron Man, Thor y Capitán América. Y recuerden, nos vemos la próxima vez que es hora de ser héroe. Adiós. 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 Gracias por ver el video.